O sea, eso es bastante, ¿no? Así que yo creo que está bastante bien Vale, atentos, pum, 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 pum Nada, es que no sale nadie vivo, ¿eh? Porque tiene un efecto el respawn, si no morirían más todavía Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar hoy con una nueva arma Esta arma, chicos, no pude conseguirla en mi otra cuenta, ¿vale? No pude comprarla, porque yo quería comprarla, ¿vale? Pero me fui a dormir y se me pasó Simplemente me desperté por la mañana y cuando abrí los ojos Me metí en el juego para coger los anuncios diarios, ¿vale, chicos? Los anuncios que aparecen aquí para ganar moneditas O sea, para ganar monedas y gemas Y de repente dije, ¿y la camioneta del comerciante? Me metí y ya no estaba esta arma, chicos Estaba otras armas que no me valen para nada Es decir, me quedé sin comprarme esta arma en mi otra cuenta Pero vamos a jugar con ella Ahora que la tenemos, vamos a probarla Y de esta forma, después de este vídeo voy a poder jugar con el set completo, ¿vale? El set que me voy a equipar Así que, chicos, vamos a probar una arma melee Hacía tiempo que no traía una nueva arma a melee Vamos a jugar por equipos en el modo fiesta del cuchillo Que es donde pruebo todas las armas a melee Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de esta arma? Aparte de que está bonita de aspecto en el lobby ¡Oh! Y en el lobby ¡Hola, hola, hola! Y aquí, ¡qué guapa! Me he quedado flipando, chavales Pero bueno, va ¡Joder, qué guapa está! ¿No? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué cuando camino se mueve así? Tiene muchas físicas de moverse, chicos Vale, de momento en el aspecto un 10 Y las físicas de moverse mola mucho Ahora solo falta ver cómo mata esta arma Está guapa Mata mucho ¡Hostia, mata mucho, eh! Pero bueno, va A ver Lo que no me gusta Sencillo No tiene daño de área Punto Solo por eso no la quiero Pero bueno Es que soy muy, muy crítico, chicos ¿Os habéis fijado lo crítico que soy? Porque yo estoy viendo que sí que es buena, tío Mata mucho, eh Es buenísima Pero claro Y mi daño crítico, tío O sea, y mi daño de área Yo es que no estoy para dar vueltecitas Y apuntar a la gente para matar Yo quiero darle un botón Y que mate todo alrededor Sí, ha sonado fuerte lo que he dicho Pero es que me gusta más Cuando las armas tienen daño de área Y todo eso es por culpa de la... Triple mordisco, tío Que es muy pesada, ¿vale? Es decir Esta agua tan guapa, tan guapa Y mata tantísimo Oye, tío, una pregunta ¿Va a aparecer aquí gente Para que podamos matarlos? ¿O solo va a ser una personita Porecita que va a morir todo el rato? Porque si va a ser solo una persona No quiero, eh Hostia, que palijares estoy metiendo todo, chaval Literal, estoy matando toda la peña Que está en el lobby Está guapa esta arma, eh, chicos Joder, mata bastante Oye, ¿cómo será la triple mordisco En una partida normal y corriente? Con los módulos estos Igual la pruebo, eh A su máxima potencia Deberíamos hacer un vídeo De la triple mordisco, chicos En su máxima potencia A ver si revienta tantísimo Como cuando la tenía yo en mi otra cuenta Que ya reventaba mucho Me saqué 83 kills O sea, eso es bastante, ¿no? Así que yo creo que está bastante bien Vale, atentos Pum, 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 pum Nada, aquí no sale nadie vivo, eh Porque tienen efecto el respawn Si no morirían más todavía Dios santo Dios, Dios, Dios Vale He descubierto que ni siquiera Me hace falta daño de área, ¿vale? Con esta arma puedo reventar un montón Y casi sin daño de área Es muy buena, chicos O sea, el pajarraco Este está bastante guapo O sea, ya de aspecto me gusta mucho Así que imaginaos Lo que quiero probar después de este vídeo Chicos, si votáis muchísimo Es el set completo De las armas moraditas, ¿vale? De dibujos de estas armitas Que tenéis Que estéis viendo en pantalla, ¿vale? La morada Del modo pesado Y la escopeta principal Y la otra ¿Por qué quiero probarlas? Porque esas armas en verdad Están rotísimas, tío En mi otra cuenta Chicos, nivel 40 ¿Vale? Que tengo Ya estaban rotísimas A mí ya me funcionaba muy bien La escopeta a mí era muy buena También era muy buena en la pesada De hecho, era muy buenísima Y esta, pues, estoy viendo que es muy buena Pero claro Imaginaos en esta cuenta Con el set completo Yo quiero Quiero probar eso, ¿me entendéis? Quiero ver lo que hace Oye, ¿por qué nunca muero, tío? ¿Por qué nunca muero y la gente se muere Como si no pasara nada? ¿Qué paliza tengo, tío? ¿Qué palizones le estoy metiendo? Uff, madre mía, macho Pero bueno Voy por aquí Y por aquí con las assassins Mira, mira Un assassins Estamos, matamos a este Oye, pero El arma es como un hacha De... Bueno, con el aspecto este De un pajarraco morado Es un arma muy vegetal, ¿eh? Esta... Este set es muy de vegeta, ¿eh? Igual le pongo el nombre de vegeta Ah, sí Lo voy a poner, o sea Ya tengo pensada la miniatura Y tengo pensada el nombre, tío Yo cuando se me meto en la cabeza De los nombres y las miniaturas Son muy... Muy así Así que estamos, chicos Frente al set De vegeta Vale, pues Primera victoria Me mola, tío Me mola Va a haber 29 kills, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Me voy a la piscina, chicos A probar esta arma Porque, claro En una partida como esta Está bien Puedes matar a mucha gente Porque es una partida, chicos En la que tú Ya vas solo con arma De esta categoría Por cierto Vamos a pillar esto de aquí Aunque ya tengo pillado ¿Qué es esto? Ya tengo pillado esto Las 200 gemas Está bien Está bien Por tener más delito aquí Bueno, pues se queda ya almacenado Y ya está Bien Lo que decía, chicos Me probaré el set entero Pero vamos a ir ahora A otro modo de juego Que sería el mismo Pero a muerte Y el... Uff, 3-cate spam La piscina, tío Madre mía Vamos a ir a la piscina, ¿vale, chicos? Vamos a ver Si en la piscina Mata igual Cosa que sí Pero ahí tenéis que tener en cuenta Que hay gente con otras armas diferentes Igual pueden ser Lanzamisiles O la Belibered ¿Me entendéis? O sea, mira Hostia, que arma tengo yo Voy aquí, bueno, tío O sea, ya no me acordaba De este pedazo de arma Para ver Poquito a poquito, chicos Vamos a intentar hacer los kills Poquito a poquito Vamos a intentar ganar la partida ¡Ey! Os voy a decir una cosa Vamos en séptimo lugar ¿Queréis que intente quitar en primera posición? Lo veo complicado, ¿vale? Porque voy en séptimo lugar Pero yo creo que podemos intentarlo, ¿eh? A ver ¿Cuál vamos ya? Ah, vamos Hemos pasado ya al tercer lugar Perfecto Vale, entonces sí que podemos intentarlo, chicos ¿Eh? Así que podemos Si mato gente Vale, ya estoy en segunda posición Vale, pensaba que iba a ser un reto más complicado Pero al parecer, chicos No Al parecer estaba en séptima posición Porque acababa de entrar la partida, ¿vale? Pero actualmente ya estoy en primera posición O sea, en menos de cinco segundos Me he puesto en primera posición Vale, pues Pinta bien el arma, ¿eh? Y pinta bien el set de Vegetta, morado Joder Madre mía, macho Oye, chicos Por cierto Me gustaría que toda la gente que ve los vídeos En mi canal Evidentemente Diera muchísimos likes a los vídeos Es decir Que dejara su propio like Para apoyarme Porque subo vídeos todos los días de Pixel Gun Y no solo todos los días Sino que he vuelto a hacer otra vez Lo que hacía hace unos años Un año Que es subir vídeos al día Tres vídeos diarios O cuatro vídeos en 24 horas ¿Sabéis lo que es eso? Y encima de Pixel Que es en plan Que ni siquiera subo de otros juegos O sea, imaginaos Eso es mucho, ¿eh? Porque los argumentos de Pixel Gun A ver Yo puedo sacar 50.000 En primer lugar Porque tengo casi 4.000 vídeos de Pixel Gun, ¿vale? Subidos al canal Y todos son diferentes O sea Con un montón de argumentos Incluso son argumentos de cuentas bajas algunos Porque no tenía yo cuentas altas Y solo con eso Ya me he sacado un montón de argumentos Pero Es que tiene mucho contenido el juego, ¿eh? Pero bueno Ahora sí me cuesta un huevo, ¿eh? Lo digo para que Deis muchísimos likes, chicos Y me apoyéis Para que yo siga estando aquí Subiendo Pixel Gun Si no me iré de Pixel Gun Y a ver con quién lo veis Bueno, con más gente ¿No sube más gente? Es que yo no me acuerdo ya, ¿eh? Solo sé que sí que lo subía más gente Cierto Vale, a ver Acaso, chicos Pam, pam Vale Bueno, lo que pasa es que estamos en 2021 Nos sigue subiendo gente Claro, es que yo no me fijo, chicos No me fijo porque yo no miro los vídeos Yo ya cuando termino de grabar mis vídeos Desconecto completamente Y como ya no tenemos el Discord tan activo Yo ya no me fijo Ya no sé si hay gente Que sigue subiendo Antes sí Porque estaba en mi Discord Yo lo sabía por eso Pero ahora ya no Así que bueno A ver, chicos Sigamos Las partidas Las palizas son bastante buenas De hecho, creo que el móvil va a menos de 30 FPS Es decir ¿Por qué este móvil va a 30 FPS? Tío, si es bueno No, no es mi móvil gamer, chicos Mi móvil gamer va a 166 Hz simulados en este videojuego Y a 60 reales, por supuesto Porque el juego solo tiene 60 máximo O sea Pero va súper bien Y luego va a 500 Hz de touch O sea, de pantalla, de táctil Pantalla táctil O sea, mucho más que cualquier iPhone Entonces, claro La diferencia entre este móvil Samsung De los buenos A un móvil gamer de los buenos Que cuesta menos que este Samsung Me está dando un poquito de vergüenza Es decir Que un móvil Samsung Cueste 800 o 900 euros Y sea peor Que el móvil mío gamer Que cuesta 500 Eso me da bastante miedo Pero bueno Vamos a darle O sea Es que es ridículísimo Y luego la gente se me preguntará Enrique, ¿cuál me compro? Sí, cómprate un iPhone, anda O un Samsung La verdad es que bonito es lo que hace Cómprate el Red Magic Madre mía Que lo promociono yo, chicos Es muy importante Es muy bueno En este caso Si no, no lo promocionaría Me la sudaría Para ver, chicos Voy en primera posición Esto es una victoria magistral O sea, esto es una victoria De las buenas Y ni siquiera estaba utilizando objetos Dios, que paniza Les meto a la peña Con un arma amelé, tío Muy buena, chicos El arma 30 a 15 otra vez El arma es muy buena El arma a mí me está gustando un montón Me es fácil matar con ella Me parece fácil, la verdad Y mata muy rápido Así que bueno Está guay Pero bueno No sé qué decir más, chicos Está guapísima Pronto O sea, después, chicos Como último vídeo O bueno Sí, como último, evidentemente Porque Si no, no podría subir la review antes Jugaré con el set completo ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo Un spoiler a lo que hace Equipar A ver Ah, aquí pone lo que hace Vale, pues luego lo leeré Vale, chicos Lo voy a leer en el vídeo siguiente Y vamos a jugar con el conjunto De Vegetta, ¿vale? Porque es moradito Así que vamos a darle cañita después Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!